Hola que tal amigos de youtube como les va en este video tutorial vamos a ver cómo configurar nuestro emulador y correr nuestra primera aplicación y bueno comenzamos con el emulador tienen que irse aquí a este icono que parece un celular llamado android virtual de base manager le damos clic nos va a aparecer esta ventana bueno aquí le damos en new si instalaron todo correctamente les debe aparecer una ventana igual a esta porque porque he visto en otros dispositivos más bien en otros equipos que aquí en la parte de skin tienen así como una pestaña como ésta si tiene esa no van a poder crear su dispositivo su emulador entonces les recomendaría que lo volvieran a desinstalar y volver a instalarlo porque si no va a haber muchos errores en su emulador y bueno comenzamos aquí en el nombre del abd o sea del android virtual de base aquí está arriba va a ser obviamente el nombre de preferencia es escoger un nombre que vaya de acuerdo a la a la versión mínima de android que le hayan puesto aquí por ejemplo va a ser 2.2 android 2.2 aquí es el dispositivo en el que lo van a correr más bien es la pantalla aquí vamos a ponerle una baja que es la más rápida pero pueden poner la que quieran va desde la más chica hasta la más grande vamos a ponerle aquí aquí vamos a ponerle android 2.2 aquí automáticamente me llenó varias cosas le ponemos aquí para que interactuemos con nuestro programa nuestro emulador desde el teclado igual aquí debe estar palomeado aquí en la memoria ram podemos ponerle esta que está por defecto o aumentarla o disminuirla en el espacio de memoria interno yo lo voy a poner 500 megabytes ahí está también podemos ponerle una tarjeta de sd igual vamos a ponerle 500 aquí vamos a dejarlo así como está aquí algunos dicen que le pongas el snapshot pero yo no lo voy a poner porque se tarda más que en mi equipo en correr el emulador damos ok y en un momento vamos a ver nuestro emulador ahí está con una palomita android 2.2 vamos a iniciarlo le ponemos en wipe user data y lo lanzamos la primera vez que van a iniciar un emulador les va a tardar como unos 10 minutos o menos porque tiene que cargar todos los programas que ya van a venir ahí tienen que cargar todo 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 entonces si les va a tardar un rato ahí está nos está abriendo el emulador ahí está y bueno aquí tenemos nuestro emulador iniciado con un fondo de pantalla aquí tenemos los botones que están a la izquierda o a la derecha el botón de apagado el de menú y el de home ahora vamos a correr nuestro programa nuestro primer programa va a ser este de aquí el que dice Halo World lo bueno de aquí es que nos los crea por defecto para que veamos como corre entonces no le tenemos que hacer absolutamente nada lo podemos dar aquí en runas o si no podemos irnos aquí botón secundario runas configuraciones y aquí escoger su su programa su proyecto que quieren que corra y ya le dan en rune yo lo voy a hacer desde el icono que está aquí runas android application le damos ok y bueno en un momento se va a instalar nuestro programa en nuestro emulador y vamos a ver cómo funciona qué es lo que hace nuestro programa y bueno ahí lo tenemos qué hace nuestro programa únicamente nos muestra un texto que dice Halo World y no podemos hacer nada con él solo es un muestro que se un texto más bien que se encuentra ahí y bueno eso es todo por este video si les gustó comenten denle like compartan y bueno en el siguiente video vamos a ver cómo darle propiedades a nuestro texto cómo hacerlo más grande de color etc bueno es todo por hoy nos vemos en el siguiente video chao